Atención que nace el gol de Boca, lo va a encarar a Martínez, vele Chávez, le va a ganar, se mete en el área, sigue Chávez, tira centro atrás para Caleri, ahí estaba Carrizo, le pegó, gol, 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 gol. De Boca, de Boca, de Boca, del mejor del partido, el Pachi Carrizo, el de Villa Giardino y Córdoba, es una corrida de la topadora Chávez, se lo llevó a la rastra Martínez, llegó al fondo, tiró de centro atrás y en el segundo palo aparecía el Pachi Carrizo, que la agarró como venía, se la puso arriba, el palo izquierdo del arquero Dulcich, y a los 7 minutos del segundo tiempo, Boca, Boca 1, Quilmesero. A Boca le faltaba encontrar desarmado a Quilmes, para poder encontrar los espacios, una pelota recuperada en la mitad de la cancha, lo encontró mal parado el equipo de Cuatrochi, Chávez se fue a toda velocidad, después lo contó Bandori, golazo de Boca, pero desde la recuperación y la presión, desarmado el equipo de Quilmes, Boca sacó provecho de esta situación. ¡Gracias!